Ay, hermanito Pedro. Ay, hermanito Pedro. Ay, hermanito Pedro. ¿Qué se quebró en el 2020 por la pandemia? Ay, aquí lo pusieron nada más. ¿Qué se quebró en el 2020 por la pandemia? 363 años después. ¿Qué se quebró en el 2020 por la pandemia? ¿Qué se quebró en el 2020? ¿Qué se quebró en el 2020 por la pandemia? ¿Qué se quebró en el 2020 por la pandemia? ¿Qué se quebró en el 2020 por la pandemia?